Siempre Siempre le gustó el refuego Tener cosas caras Jugar con las armas Tener dos, tres amas Pero desde niño no pudo hacerlo No tuvo el dinero Pero siguió con su sueño No le dio miedo a nada Y se metió en la mafia Solo quiso ganar respeto Y también generar pacas Con su visión en la mente No hay nadie que lo parara Firme en su decisión Y su globo que lo respaldaba Poco tiempo en el negocio Ya tenía gente armada Gente camofraqueada Que cuidaba su espalda ¡Suscríbete al canal! Se cansó que lo humillaran, que hablaran por su espalda Se aseguró de su morro que la boca le callara Recuerdo aquellos momentos cuando anduvo sin un peso Cuanta gente se arrimaba y la mano le brindaba No le dio miedo a nada y se metió en la mafia Solo quiso ganar respeto y también generar pacas Con su visión en la mente no hay nadie que lo parara Firme en su decisión y su globo que lo respaldaba Poco tiempo en el negocio ya tenía gente armada Gente camuflajeada que cuidaba su espalda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!